Bueno, pues estamos con la futura presidenta de Margalef en el Radellar Climbing Festival y vamos a tener una pequeña entrevista con ella. Vale, pues si no te importa voy a empezar con la primera pregunta que nos prepararon por ahí nuestros amigos de World Climbing y bueno, yo tenía la curiosidad de que nos compartieras qué tal eso de vivir en la furgoneta. Bueno, es toda una experiencia, la verdad. Desde Instagram parece que son todo cosas bonitas, que tienes el patio más grande del mundo y bueno, en cierta parte es verdad, el patio de Margalef es grande pero bueno, también tiene sus cositas, como es una furgo pequeña, no tiene ducha, pero tenemos la casa de Larry que es la alcaldesa de Margalef y sus puertas para gente exclusiva siempre está abierta. Bueno, sí que es cierto que vivir en una furgoneta seguramente te da mucha flexibilidad de no tener que planear tanto las cosas y poder organizarte de maneras que, si no lo tuvieras tendrías que estar haciendo muchos planes, inclusive gastar más dinero y todo, pero bueno aquí viene la segunda pregunta, que ¿es verdad que no te bañas mucho? Claro, como bien estaba hablando, lo de la ducha es un problema, ahora que es verano no hay mucho problema, siempre hay una poza, un río, bueno, alguna cosa, pero es verdad que a veces tenemos que tirar de los buenos contactos y ir a casa de alguien, en este caso la casita de Larry Arce, sobre todo en el verano, ¿no? que como sudas más necesitas bañarte más seguido y tal... Sí, aunque es más fácil buscar la ducha, porque eso, siempre hay un río, un tal, en invierno con el frío ahí metido en el cuerpo, la furgo es un problema, ¿eh? Claro, pero en un río no te puedes, como, no puedes usar champú y esto... No, 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 bueno, pero no pasa nada, tienes que tener la vida, o sea, la vida en la furgo es flexible, ¿no? Sí, también, sí. Tú no podrías, ¿no? Eso del río, por eso tienes una casita. Bueno, me he acostumbrado a usar champú, si esa es tu pregunta, y ya está. Yo tengo alguna pregunta para ti, y es que sabemos, es algo público, que estás haciendo una casita muy guay en Margalef, bastante grande, y como tenemos una relación bastante cercana, te quería proponer que cuando íbamos a tener una pequeña habitación o un pequeño rincón para tus amigos de confianza que te hacen compañía en Margalef. Ya, claro, yo creo que en su momento lo hablábamos, tienen que ir y trabajar duro, ¿verdad? Sí. Hay un trabajo de construcción que se tiene que hacer ahí, pero ya tenemos los planos para la habitación. Sabes que cocinar siempre estamos ahí. Claro, claro, no, no, a mí me encanta la idea de ser roomies y se vienen con nosotros, la habitación y todo, aparte, pues tu pareja es súper buen chef. Sí. Escuché que lo apodas como mesero. Meserito, sí, meserito. Es un meserito. Sí, sí, le puedes dar misiones. Claro, claro, le gustan las misiones. Nos lo pasamos bien, la verdad. ¿Quieres hacer tú uno o te doy otra yo? Vale, te voy, te planteo yo otra. Venga. Ok, últimamente te hemos seguido en las redes sociales y hemos visto que escalas mucho en Cuenca, en Margalef y últimamente fuiste a Frank en Jura. Entonces la pregunta es, ¿te has planteado alguna vez en tu vida escalar otra cosa que no sean poquets? ¿Hoyos? Es una buena pregunta y muy recurrente últimamente. Ah, sí, te lo he preguntado antes. Sí, no sé por qué, pero sí. Y la respuesta es que no, que hay que explotar tu punto fuerte e ir a muerte con ello. Ya, regletas, no, no hay manera. Un regleta. En la durante. Regletas bien, sí. Cuando empiezas ya, pones un poquito en placa ya, te molesta la placa. Me molesta. El aspecto psicológico, técnica. Más técnico, desgraciadamente. Y mira que esto es raro, ¿no? O sea, yo tengo muchas amigas escaladoras y normalmente nos llamo mucho la atención, como la plaquita, los creams. Entonces, una de las razones por las cuales yo quise ser tu amiga, pues fue como para diversificar. Y que no tengo ninguna amiga que le gusten los pockets. Y los desplomes. Y los desplomes, ajá. Entonces, yo me inspira mucho verte a muerte así en los pasos súper largos, colgándote monodedos. Es súper bonito, pero entonces nunca vas a poder hacer un rock trip conmigo a Ciudadana ni nada de esto. No, no, sabes que tenemos firmado. Vale. De este año hay que hacer algún viajecito por Cataluña, buscar proyectitos fuera de Margalef. Pero con pockets. No, por ti haría el esfuerzo de que no fuesen solo pockets. Qué linda. Y tengo que decir que aunque no sé lo que más hago, pero aquí en rodillas me defiendo, ¿eh? Y las rodillas, sí, 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 sí. Lo que pasa es que no le he dedicado mucho tiempo, pero de pequeña era donde venía todos los veranos. Ok, esa es otra de las preguntas que había escrito, que si que prefieres con rodillas o sin rodillas las rutas. A ver, está claro que te gusta usar rodilleras, pero si tú tuvieras que escribir tu ruta perfecta, ¿es una ruta que tiene empotres o que no tiene empotres? La verdad que me da un poco igual que tengo, no, o sea, si tienen, por supuesto que los voy a utilizar y siento que, evidentemente experta no soy porque tampoco es algo que le dedique mucho tiempo, pero me siento bien en las rodillas. Encima, de hecho, ayer en una de las vías, estábamos en Margalef, que dice la víctima es del Passat, y lo hacía con rodillera, el bloquecito de arriba. Sí, sí, ya sé cuál. ¿Sí? Claro. Y eso, bueno, está Pachi por ahí con el móvil, cuando lo hice seguro que no uso rodilleras. Es interesante. Es interesante, ese tipo de rodillas me parecen interesantes cuando te ayudan como un poquito a hacer un movimiento, porque eso para mí es como la representación pura y máxima del nuevo skill, ¿no? O sea, de poder usar las rodillas. Yo creo que si yo te tuviera que escribir mi ruta perfecta, así, una ruta que tiene un empotre súper evidente a la mitad para que te recuperes, a lo mejor no sería mi ruta favorita, no sé, porque por cuestión personal, como que yo prefiero una ruta súper continua, ¿no? Que vas, que vas, que no te deje como interrumpir el flow. Entonces, siento que a veces que llegas a una ruta que tiene un descanso como supermercado, como que te rompe ese flow. Y hay veces que a mí personalmente me falla la mente y en los descansos muy largos empiezas a pensar. Entonces, chao, a mí así la ruta perfecta, ideal. A lo mejor tendrá un pasito en el que la rodilla, el empotre, es parte de la secuencia que te permite seguir ascendiendo, pero no un empotre en el que te quedas ahí a vivir. Y que después se va a poner nerviosa y que la gente te está gritando, venga, venga, y tú estás como... Pero si es un movimiento técnico en cuanto a la técnica de rodillas, ¿tú crees que preferirías ese método o preferirías el método de la no rodillera? Claro, es complejo porque en esta vía Simón prefiere hacerlo sin rodillera porque es una rodilla técnica. Y no se le da especialmente bien y prefiere el otro método porque está inhumano, yo qué sé. Tiene la fuerza. Claro, tiene otra fortaleza. No, yo creo que, a ver, me ha pasado mucho simplemente con talones, ¿no? Que hay gente que tiene flexibilidad, o sea, para abrirse y utilizar unos talones que muchos escaladores no podemos, pero eso no significa que yo no pueda, no significa que no aspire a eso. O sea, para mí el mejor escalador es el que tiene un repertorio de movimientos súper impresionante y que tiene la flexibilidad en las caderas para poder encontrar rodillas y la fuerza y la anatomía y todas las variantes que implican que los planetas se alineen para poder, o sea, como encontrar la fricción, el punto y todo. Y al final es eso, puro skill, ¿no? O sea, pura técnica. Y eso me parece súper bonito el deporte. Sí, sí, es súper interesante. Y es una herramienta súper curiosa. Es súper nueva, en realidad. ¿Te hago la siguiente pregunta? Venga, dale. Bueno, hace tiempo que fuiste a mi casa y me has robado unos pantalones. Veo que los llevas puestos. ¿Te han dado suerte? Es verdad que en esa época, que de hecho me dejaste un cachito de tu casita para que pudiese estar con el proyecto, hacía frío. Y me encantaron unos pantalones tuyos que te pedí, por favor, porque tú, a ti te quedaban un poquito... No, no hace falta que me los pilleras, yo te los quise dar al final. Bueno, me costó, tengo que decir que me costó. Pero sí, la verdad que me han dado suerte y ahora que empieza el invierno serán los que usé siempre para darle el proyecto y espero que me den suerte. Estaban súper bonitos, me gusta más cómo se te ven a ti que a mí. Bueno, es cuestión de estilos, ¿no? Sí, y al final es loco, ¿no? Que nos ha tocado mucho, ahora que mencionas los proyectos, que nos ha tocado estar mucho tiempo las dos juntas ahí en finestra enfrentándonos a lo que yo creo que serían nuestros proyectos más largos. Y el otro día hablábamos de esto, ¿no? De cómo juntas hemos ido como desbloqueando algunas epifenías y realizaciones de cosas que no sabíamos antes y es como muy loco cuando desbloqueas un tema súper personal de tu propia psicología y luego es como si directamente se traslada a desbloquear un movimiento de la ruta, ¿no? Sí, es interesante todo el tema de la psicología y de cómo afrontas un proyecto y hasta qué punto llega a ser eso de importante en tu vida, ¿no? Que a veces como que llega un punto en el que un proyecto te absorbe tanta energía que todo el resto del mundo se paraliza y pasa a ser algo, lo principal, cuando es algo súper... Súper fluo al final. Sí, sí. Porque al final llegar a encadenar una ruta y llegar a las cadenas es que es loco porque cambia todo pero no cambia nada. Sí. Estás subiéndote a una piedra. Exacto. Y cosas más importantes en la vida que subirte a una piedra. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales tú y yo desde un principio conectamos un montón que creo que venimos de un background así medio similar que nos entendimos pronto, que supimos que teníamos problemas similares, que teníamos como problemas familiares y otras cosas muchísimo más trascendentales e importantes que pensar en llegar a las cadenas de una ruta, ¿no? Pero que al final, o sea, como el ir descifrando estas maneras de cómo le hago con esto, mi familia, esto está pasando, el otro. Al final cuando le quitas toda esa presión, toda esa importancia y te enfocas en otras cosas es cuando al final la escalada floye súper bien, cuando te das cuenta que... Sí, te pones un poco más arriba, relativizas y dices, vale, ya encadené. Relatividad es súper importante y cambiar la perspectiva, ¿no? Yo creo que a veces que los proyectos entre más te pones a girar en torno a un proyecto y más quieres controlar las condiciones, tu energía y más perfeccionista eres, sale peor al final. Y que esto no es, no, ya nunca más en mi vida un proyecto va a ser importante, no. Es súper importante y es algo que te tomas en serio y del que vas a sacar un aprendizaje muy grande, del que luego podrás aplicar también en tu vida diaria. Pero siempre relativizando y sabiendo las cosas importantes de verdad, ¿no? Qué profunda nos hemos puesto, ¿no? Sí, ya está. Porque claro, siempre dentro de un proceso de proyectar siempre viene esta parte filosófica y bueno, a ti y a mí nos encanta ponernos así. Sí, te da igual. Y bueno, por último, ¿cuáles son tus pies de gato favoritos? Bueno, yo creo que esto es algo que siempre he dicho y la verdad que no uso otro pie de gato. Por lo general lo uso el Solution Com de chica. Y bueno, para Margalet la verdad que en pockets, como bien decías, no estaba en otro estilo, así que uso para todo lo mismo y es el mejor. Sí, el otro día tenía la conversación con unas personas de la esportiva sobre, estaban hablando sobre otra tecnología, Noeche y todo esto que al final es súper interesante y te da facilidad de escalar y sobre todo tener una sensibilidad y de escalar a vista en muchas otras anatomías de formaciones de paredes. Pero al final, para un extra plomo que tienes una pisaderita chiquitita y filosita estilo Moonboard, no hay nada mejor que la Solution. Entonces yo también diría que soy Team Solution. Me gustan las Solution convencionales, las normales y la Solution Com. Yo creo que depende de la ruta. Si la ruta se pone más larga, tiene alguna tufa o esto, prefiero las Com. A mí me gusta mucho el talón de las normales. ¿No vale? Ajá. Entonces fue curioso, tanto para la vía Elky como para la gale borroca. Yo usé en el pie izquierdo una Solution y en el pie izquierdo una escuama y en el pie derecho una Solution porque la escuama también me gusta mucho que tiene como más versatilidad de llegar a un agarre y aunque no le atines exactamente al punto, se queda. Y la Solution, te tienes que dar el tiempo de posicionarla perfecta. O sea que ella solo va a seguir con un pie de gato en cada... Una y una. Nada, nada. Dependiendo de la ruta. Solo nos quedan suerte. Pero bueno, pues yo creo que eso es todo. Muchas gracias por participar. Nada. A ti. Te votaré para que seas alcaldesa. Gracias. Sí. Cuento con tu voto. Encantado. Encantado.